Bienvenidos nuevamente a el canal de los significados. El día de hoy nos complace darte a conocer el significado del apellido Pérez. Pérez es un apellido muy antiguo que se utilizó bastante en las lenguas arameas y con el paso del tiempo, se estandarizó en gran medida. Su significado es piedra. Origen del apellido Pérez. Cada apellido que conocemos tiene un origen, linaje y modificaciones que se realizan con el paso del tiempo. En el caso de Pérez, proviene del latín Petrus y se le empleó bastante en la Edad Media cuando las personas comenzaron a calificar a los hijos de Pedro. De tal forma, el sufijo se traduce en castellano como el hijo de. El escudo de armas de la casa de Pérez se caracteriza por su árbol frondoso con frutos y bordadura de azur adornada con tres flores de plata. Aunque existen escudos derivados en los que se aprecia la figura de un león bordado en púrpura y peras de oro dentro de un triángulo. Países en los que Pérez es un apellido frecuente. El apellido Pérez forma parte de las raíces y antepasados comunes que hicieron vida en diversos territorios. Es por eso que su uso se emplea más en unos sitios que en otros. A continuación, te indicamos los países del mundo en donde el apellido Pérez tiene mayor cuantía de personas. España, México, Venezuela, Guatemala, Estados Unidos, Colombia, Argentina, Cuba, Perú, Chile. Personas famosas con el apellido Pérez. Sergio Pérez se trata de un piloto de automovilismo de origen mexicano muy famoso. Yolanda Pérez es una mujer con grandes influencias en el mundo de la política. Cris Pérez es un músico y guitarrista que también se ha desempeñado como compositor. Lucas Pérez es un deportista y futbolista de origen español. Esperamos que te haya gustado este video y no olvides suscribirte, comentar y darle me gusta, así nos ayudarás a crecer. Nos vemos en la próxima con nuestro nuevo significado. Adiós.